Pero vamos a comenzar precisamente con la situación en el Cauca, allá se encuentra Eduardo Manzano. Eduardo, adelante, ¿qué fue lo que pasó y cuál es el blanco del ataque? Pues miren, el ataque comenzó hacia las 2 y 20 de la mañana, desde esa hora empezaron a comunicarse los habitantes del municipio de Corinto con nosotros y ocurrió en el sitio que ustedes están viendo que es el Cerro de las Antenas. Sí, son antenas de telecomunicaciones, allí hay un puesto militar desde hace varios años, allí fue el ataque, lanzaron tatucos, disparos, hubo combate, hubo enfrentamiento. Este saldo de este ataque que duró cerca de una hora, deja 3 militares muertos, un cabo segundo y 2 soldados profesionales y 7 más heridos que fueron trasladados por vía aérea en helicóptero a la clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali. En este mismo sitio, hace dos años, aproximadamente hubo otro ataque de las FARC que dejó 9 militares muertos. El ataque se prolongó durante una hora, los habitantes del municipio de Corinto no han podido dormir debido a esta situación porque las explosiones eran demasiado fuertes. En Miranda, Cauca, el día de ayer también hubo otro ataque de las FARC que dejó una persona muerta y 5 heridas. En esta casa, que quedó semidestruida, cayó y explotó el artefacto artesanal. Jordi Gildardo Campos, de 17 años, que cuidaba a un ganado en la vivienda, murió de manera instantánea, relató su padre, Abel Antonio Campos. Él estaba recubriendo aquí la muñeca para botarla y en ese momento lo mataron ahí. Tras el ataque ocurrido en la vereda Guatemala de Miranda, Cauca, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad que fueron atendidas en el hospital local. Fabiola Hurtado, una de las lesionadas, narró los momentos de angustia que vivió la comunidad. Estaba ahí en la casa, cuando sentí, fue que cayó algo y me rompió la cabeza y yo vi uno un metro y yo salí a correr y vi uno caído ahí en la puerta. Cuatro de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Cali, Palmira, por la gravedad de sus heridas. Se remitieron tres menores de edad, dos de ellos en estado crítico, con heridas a nivel de toras, a nivel tóraco abdominal, a nivel cráneo encefálico y cuello. Según el coronel Martín Nieto, comandante encargado de fuerza de tarea Polo, las FARC utilizaron cuatro explosivos hechizos, conocidos como tatucos, para atacar a un grupo de soldados que patrullaban el área. Y en ese momento las tropas maniobraron hacia la parte montañosa, que es donde se encuentran los bandidos. Tras el atentado, siete viviendas más sufrieron daños en vidrios, paredes y techos, como consecuencia de la onda expansiva. De los explosivos que fueron utilizados aquí, también los militares han dicho que son tatucos, es decir, granadas de fabricación artesanal que fueron lanzados por los guerrilleros. En este momento los militares están haciendo allí la revisión de qué se puede rescatar de lo que queda allí en este puesto militar. Los militares atacados, los tres muertos y los siete heridos, pertenecen a la fuerza de tarea Polo, a la brigada móvil 14, según la información que han entregado fuentes de esta unidad militar que tiene asiento aquí en el norte del departamento del Cauca. Esa es la información por el momento desde el municipio de Corinto, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.